¡Buenos días, mi gente! Pues lo primero de todo es deciros que paséis un feliz domingo, que todo salga de lujo y nosotros esta mañana vamos a darle vuelta a la jaula, sabéis que están estas fincas recién montadas la verdad que estamos haciendo aquí muchísimas faltas porque los daños son grandes y el hombre está un poquillo agobiado entonces vamos a solucionárselo, vamos a intentar solucionárselo lo antes posible esta mañana vamos a darle la vuelta a la finca y ya está arreglar los animales, esta tarde llevaremos a la playa para que juegues con los demás niños gente que sois muy grandes que os queremos mucho y siempre siempre para arriba siempre para arriba